qué onda cracks bueno cracks esta vez pues les voy a presentar una versión totalmente antigua se podría decir de smart gaga para free fire bueno yo dejaré el link en la descripción de subido a mega y media fire vale chicos vamos a ir directamente al instalador aquí lo tenemos es una versión de es la 1.1.2 y como pueden ver pues las actuales son la 1.5 la 1.1.5 y la otra que dejen en mega y en media fire es la 1.1.4 bueno cracks vamos a instalar esta versión esto es lo más sencillo del mundo vamos a hacerlo bueno cracks pues como pueden ver ya terminó la instalación nosotros vamos a finalizar quitar esto aquí me dice que hay actualización pendiente cracks si ustedes pues no quieren si quieren directamente no les gustó y quieren al final irse otra vez a la última versión simplemente van aquí listo si ustedes simplemente no les gustó la de esta versión porque tiene un pero cracks ya les contaré más más adelante simplemente van acá y le actualizan fácil y sencillo ahora qué vamos a hacer vamos a ir a la play store para ir a descargar free fire esto es lo más normal lo más común en los emuladores más que todo en este cracks así es que no se preocupen pasar ok nuevamente insistimos van a poner los datos tienen que tener mucho en cuenta que aquí al poner la clave si tienen letras mayúsculas y todas esas cosas deben hacerlo de preferencia con el teclado virtual ya que si ponen con el teclado manual pues si ponen en mayúsculas allá no funcionará en mayúsculas seguirá en minúsculas entonces tienen que hacerlo en mayúsculas pero con el teclado virtual listo le damos siguiente miren esto es lo más lo más lo más normal no se preocupen simplemente quitan y nuevamente ingresan de nuevo pues como pueden ver ya está perfecto listo ahora vamos a instalar free fire listo cracks pues bueno yo cortaré aquí el vídeo y luego volvemos cuando ya estemos terminando la descarga bueno cracks pues ahí me salió una actualización y pues si ustedes no quieren actualizar simplemente no le actualizan como pueden ver ya descargué el free fire y ahora pues vamos a ingresar al juego como les decía el problema que tiene esta versión es que no se puede jugar en smart mode totalmente muerto no se puede jugar en smart mode pero se puede jugar en normal mode si ustedes les gusta configurar a su gusto y modificar más cosas pues en smart en normal mode se puede pero cosas que ya están por defecto tampoco se puede así es que mucho ojo con eso cracks y pues ya estamos adentro del juego para los que digan que tal vez les estoy mintiendo y solamente estoy en la versión actual pues como pueden ver esta es la versión que estoy utilizando ahorita para el vídeo es la versión 1.1.2 las versiones más actuales son la 1.4 punto 1.1.4 y la más actual pues que actualmente está lista ya es la 1.1.5 claro que las versiones más actuales pues son un poquito ya más exigente entonces los que jueguen muy bien en normal mode y se hayan acostumbrado a ese modo pues pueden usar esta versión ya que como pueden ver aquí miren en esta en este apartado de aquí donde están smart mode si ustedes le dan ahí le dejan así en el juego pues no va a funcionar no funciona totalmente ninguna tecla así es que totalmente muerto este modo no se puede hacer nada pero ustedes pueden poner acá normal mode y ahí si funciona funciona control funciona la ñ para sacar y quitar el mouse cabe recalcar que estas teclas de aquí esta 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 son totalmente e incambiables no se pueden cambiar teclas en en esas en esas que ya están por defecto entonces si ustedes quieren cambiar tienen que poner una tecla que no esté ya asignada y luego le dan aquí a salvar ven si es que funciona y no se quita nuevamente ingresando y si es que una vez que ustedes ya ingresen y se les quite lo que ustedes ya agregaron simplemente quitan esto pero para hasta que no les dé ese problema lo dejan marcado no hay problema simplemente agregan la tecla que necesiten donde necesiten y le dan a salvar y estaría listo cracks en esta no voy a ir a una partida porque no hay nada más que enseñar simplemente como les digo que no funciona el no el smart mode ya lo ya lo probé y todo y no funciona cracks pero el normal mode está totalmente funcional y perfectamente para los que tengan una pc totalmente bajita y que tal vez las versiones primeras les iba mejor pues les recomiendo de que más que todo les les digo de que prueben esta versión y de pronto pues les vaya mucho mejor y pues si ya jugaban en normal mode pues esta versión tal vez les puede ir muy bien cracks dejaré el link en media file subido este en este instalador del emulador bueno cracks pues una vez dicho esto no que no voy a alargar más y espero que de veras les ayude como les digo las últimas versiones pues cada vez se van haciendo un poquito más exigente y pues para sus peces que no son muy buenas pues versiones anteriores que les iba muy bien les va a seguir yendo muy bien si ya no necesitan nada más pues no es necesario cambiar de versión cracks seguiré investigando para ver si consigo la versión anterior la primera versión así es que cracks se revienten ese like para ver si por ahí pues investiga investiga consigo esa versión cracks una vez dicho esto espero que les les pueda ayudar y también quiero agradecer por todo el apoyo que están dando al canal cracks ya vamos cerca de los 700 y eso es mucho mucho muchísimo mucha alegría para mí ya que pues nunca pensé llegar a tanta tanta gente pero lo vamos logrando crack y vamos hacia adelante y pues muchísimas gracias por eso cracks que estén bien pronto seguiré subiré videitos por ahí en vídeos de entretenimiento y pues eso es cracks cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad con mi chica conmigo 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 ¡Gracias!